Cuando se acabó el whisky nos quitamos la ropa Yo sé que yo estaba loco, baby, tú estabas loca La noche tenía más estrellas que el escudo del Boca Dijiste que tenía frío y te enganchaste mi chaqueta de nocta Todavía tengo fe, aunque tu número no lo grabé Yo me pondré pa' ti, yo te sería fiel No nos mintamos que queremos volver, no a ver Me acuerdo que tu boca era rosada como rosé Esa noche no fue fácil por ti, José Baby, te estoy pensando y te quiero ver otra vez Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual Bellaqueo flow las noches de San Juan Hicimos cosas que no puedo mencionar Baby, contigo es que yo me quiero enfocar Ella era número uno en mi ranking Tengo la vida de lo que hicimos en el parking Esto de los hombres se está haciendo fasting Y dijo que conmigo sube una foto en el camping Todavía tengo fe, aunque tu número no lo grabé Yo me pondré pa' ti, yo te sería fiel No nos mintamos que queremos volver, no a ver Me acuerdo que tu boca era rosada como rosé Esa noche no fue fácil por ti, José Baby, te estoy pensando y te quiero ver Baby Conmigo si supiera Ninguna me causa esta bellaquera Callao' pa' que nadie nos vea Tu amiga cómplice en esta tarea No llevaba nada de ropa interior Y ni color roce delataba tu sabor Bellaqueamos, quemamos pa' los tiempos de la superior Tengo pa' chingarte en el Mercedes Sport Mamá, yo sé que esto no nos conviene Yo sigo en la vida real Por eso no te sigo en las redes Pero llama Porque sabes que aquí me tienes Y hablándote real Quiero volver a darte en el Mercedes Cuando se acabó el whisky nos quitamos la ropa Te acuerdas, mami Yo sé muy bien que estabas loco y tú estabas loca La noche tenía más estrellas que el escudo de boca Dijiste que tenía frío Y tú enganchaste mi hoodie de Sousat Y tú enganchaste mi hoodie de Sousat Tengo piel y sensación Tengo una combinación que me suena Toda la buena persona que atreves Escucha la calle desde que me suena Y tú enganchaste mi hoodie de Sousat